La bienvenida a la señora Magaly Vallejo, ella es representante de la agrupación Leoquina Cultural, organización que está promocionando el Jueves de Compadres en este año 2023. Magaly, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tienen de novedades para este año? Muy buenas noches con todos los televidentes y bueno, un año más estamos ya empezando en la organización, ya estamos a dos días de hacer y tenemos primeramente obviamente lo de los compadres, que ya tenemos a nuestros compadres que es Doña Natividad y Don Vicente Bermejo. Entonces ya de nuestra parte ya están los compadres. También tenemos lo que es el concurso de dulces, el oriental. Dulces tradicionales. Dulces tradicionales de esta época, hay algunos participantes, ya tenemos seis o siete participantes y los que quieran sumarse, pues bienvenidos amas de casa, señoras, familias, no sé, están invitados todos a participar también en esto de los dulces de carnaval, en lo que es ya el dulce. Bueno, aquí vale aclarar algo que nos va a decir, que premios no hay, pero sí reconocimientos. Sí, sí, premios, como ustedes saben, nosotros no tenemos fines de lucro, no tenemos dinero para poder decir vamos a hacer un premio en dinero, en efectivo, pero sí vamos a hacer unos trofeos que van a ganar las señoras. Entonces va a haber primero, segundo y tercer puesto y vamos a tener también a un chef que va a venir de Cuenca y obviamente creo que uno de aquí para lo que es la parte del jurado calificador de los cursos. Y si hay una persona, un varón que quiere hacer dulce, no puede porque se dice a las señoras. Bueno, varones, mujeres, todos los que quieran, cada vez están en una familia y usted sabe que la familia está conformada con hombres y mujeres. Ah, ya, bueno, efectivamente. Y tienes conocimiento que están familias organizándose para hacer el dulce, ¿no? Sí, sí, estamos con familia, es lo bueno porque también de esta manera unimos a las familias, hay hermanas que se han unido, entonces me gusta porque de esta manera hacemos que el carnaval sea bastante tradicional, que una a las familias, como siempre decimos. Bueno, y hablando de las tradiciones, en cuanto a la gastronomía también va a haber esa noche. Sí, también queremos invitar a todos los que puedan asistir el día jueves, que vamos a tener ahí gastronomía, van a haber personas y también invitamos a los que quieran sumarse, que pueden salir con sus ventas de pronto de comida, porque tenemos ya gente que sí va a salir, pero si alguien más quiere salir también podemos, pueden salir. Y las personas que no cocinen ese día, vayan temprano a degustar la comida, cerveza artesanal. Sí, cerveza artesanal también tenemos en esta noche, invitamos al público y a todos los que puedan asistir, que vayan sin comer y dispuestos a pasarla bien y a disfrutar. Y la chicha de Doña Nati, que estaba haciendo... Que el día domingo ya se hizo, ayer, el día de ayer se hizo ya la chicha con Doña Nati, entonces ella está muy emocionada de compartir con nosotros, entonces esperamos que acuran todos ustedes para compartir con Doña Natividad, con Don Vicentito y con todos los que estemos ahí en esa noche. Todas las personas invitadas. ¿Guaguas de pan? ¿Cómo hay guaguas de pan? ¿Dónde se consigue? Las guaguas de pan este año nos están ayudando con nuestra comadre, que fue la afinada Florencia Estudillo, una ex comadre. En la panadería de ella van a hacer las guaguas de pan, van a estar vendiendo ese día. Pero nosotros como agrupación también hemos mandado a hacer 20 guaguas de pan y hemos recibido también la donación de otras 20 guaguas de pan. Entonces tenemos 40 guaguas de pan que vamos a estar regalando a los compadres que quieran ya formalizar el día jueves, tienen que inscribirse en H.E. Y hacer el charolito, ¿no? Sí, obviamente ya el charolito tendrían que hacer, el charol también, para los que no saben con qué nomás va, igual va con la guagua de pan, va con la maicena, con unas botellas de cristal, con algo adornado. Sí, adornado, entre unas de las cosas que se pueden hacer, bien adornadito y eso sería para ya que realice su compadrasco. Y obviamente el compadrasco no es, como podrían decir, broma, es compadre e incluso el sacerdote bendice esto. Sí, también tenemos el sacerdote que va a estar ahí bendiciendo a los guaguas de pan y obviamente haciendo ya que sea esto algo muy, no es algo pasajero, es algo muy serio. Alegría, todo, pero en serio. Sí, también es muy serio. También vamos a tener baile con la banda Luis Pauta Encalada, que va a estar en versión orquesta, si van a estar con piano o creo que es órgano, no sé. Orquesta. Pero bueno, es de porquesta, entonces invitamos para que se sumen a divertirse y a disfrutar de esta fiesta. Bueno, y todo esto es gracias al auspicio a muchas personas, a las entidades que colaboran. Estamos muy agradecidos con los auspiciantes que en este año nos han colaborado y también con aquellas personas que quizás algunos no quieren que se sepa el nombre, pero estamos agradecidos. Gracias a ustedes pudimos este año una vez más llevar a cabo este evento, que no es otra cosa más que para seguir rescatando las tradiciones, para mantener las tradiciones y que no se pierda esta alegría que es la antesala del carnaval más que todo. Claro, y con eso abrimos el carnaval, entonces invitamos toda la ciudadanía jironense a la festividad del jueves de compadres en el Parque 25 de Junio, en la cancha bajo cubierta. 40 guaguas de pan, usted puede solicitarlas a nuestro celular, a las personas que son de Leoquina Cultural, decir inscríbame y para que retiren el día jueves, hagan su arreglo y obviamente ya buscar a su compadre, su comadre, comprometerles que estén tempranitos, puntuales, eso sí. Sí, sí, eso sí, rogamos puntualidad porque como siempre Leoquina Cultural es puntual, o sea, si decimos que a las 8 de la noche vamos a empezar, a las 8 de la noche estaremos empezando, estén o no estén los compadres, así que apresúrense porque si no, no bautizan a la guagua. Y nos tomamos nosotros la chicha. Y claro. Bueno, eso y también un llamado a las personas, Leoquina Cultural también se caracteriza por dejar los espacios como lo encontramos, limpios. Entonces eso también vamos aumentando esa cultura del aseo, no botar los desperdicios en el canchón, en la calle, porque eso da una mala imagen y dice muy mal de nuestras personas, muy mal de los gironenses. Los gironenses somos aseados, somos pulcros, ordenados, las cosas ponemos en su lugar, la basura en su sitio, entonces todas esas situaciones son parte de la cultura. Así es, Eloy. Entonces, eso serían mis queridos televidentes. Les hago nuevamente la invitación a que nos acompañen el jueves 16 de febrero a participar del jueves de compadres y comadres, que ya busquen su comadre o su compadre y que alisten su charol y que vengan para festejar. Bien, gracias a Magali y la invitación está realizada. Con esto concluimos esta entrevista. Magali y la invitación está realizada.